Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vídeo que tenía totalmente no planificado, para nada. Pensaba hablar hoy del tema Mbappé porque, de hecho, os comentaba en el último vídeo informativo que las conversaciones se posponían para la semana que viene, que el pulso Mbappé y Paris Saint Germain seguía, pero para la semana que viene, que se habían emplazado a hablar la semana que viene. Lo que pasa es que he tenido información de algo que ocurrió el jueves y que me parece que es importante para entender un poco cómo está toda esta situación, cuáles pueden ser los siguientes pasos. Creo que esto es muy importante y por eso digamos que meto este vídeo, porque la información me ha llegado hoy en sábado. Si me hubiese llegado antes, la habría sacado lógicamente antes. Como siempre os digo, recompensad este tipo de vídeos informativos con vuestro like, vuestra suscripción, vuestros comentarios, porque son muy, muy, muy de agradecer. A ver, empiezo hablando de lo de Paris Saint, que es lo que motivó el vídeo anterior. Ya sabéis, en la Paris Saint salió el mismo jueves que Mbappé se quedaba al 100% en el Paris Saint Germain esta temporada, que le había manifestado eso en una reunión al Paris Saint Germain y que ya no había vuelto atrás. Bueno, ya sabéis, ¿no? Yo estaba de viaje, me empezasteis a escribir muchos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Si esto era verdad? Y bueno, por la noche pude sacar un vídeo informativo en el que dije que la reunión no había acabado con un acuerdo, efectivamente, pero que se habían desplazado para futuras reuniones y que, de alguna forma, todo esto obedecía que Mbappé tenía la fuerza de la negociación en todo este asunto y que, por lo tanto, iba a tratar de sacar el mejor acuerdo posible, ¿no? Queriendo salir, iba a tratar de sacar el mejor acuerdo posible. Y que en el Madrid había tranquilidad con respecto a este tema. Esa reunión debió ocurrir más o menos el martes. Creo que fue el martes cuando ocurrió esa reunión. Tampoco fue una reunión demasiado formal, pero, bueno, Mbappé manifestó, digamos, que esa posición. Al día siguiente, Le Parisien, por cierto, borró esa información. Ya no decía a Le Parisien que seguro que se quedaba. Y es más, sacó una información nueva que era sigue el pulso Mbappé-Paris Saint Germain, hablando de futuras reuniones que se iban a producir. Por lo tanto, bueno, me sentí muy bien, ¿no? Al ver que la información, de alguna manera, de Le Parisien, que era lo que había motivado a ese vídeo, se borraba y sacaban otra que corroboraba la información que yo había podido sacar. Bueno, ¿cuál es la novedad que se ha producido? El jueves, ¿vale? El jueves, el emir de Qatar, Altanin, habló con una figura muy importante en Francia. No puedo dar más detalles, ¿vale? Pero una figura muy, muy importante en Francia con el objetivo de que esta persona que tiene llegada a Mbappé hablase con Mbappé para transmitirle un mensaje lo más claro posible, ¿vale? La comunicación Paris Saint Germain-Mbappé, y ahora no estoy hablando de la gente que representa a Mbappé, sino que estoy hablando de Mbappé, directamente en Mbappé persona, no es sencilla, ¿vale? No es para nada fluida. Hay muchas tiranteces, ¿vale? Bueno, pues el emir contactó con una persona de su entera confianza y que también tiene llegada a Mbappé para que le trasladase el mensaje de que bueno, que no entienden no entienden cómo es posible que el jugador haya aceptado el mejor contrato de la historia del fútbol, haya rechazado, ¿no? Una oferta de renovación que supone, ¿no? El mejor contrato en la historia del fútbol, que no lo entienden, pero que aceptan su salida, que ellos, el Paris Saint Germain, va a ser generoso, va a ser generoso en esa salida, pero que también le piden un mínimo esfuerzo, Mbappé, para que, de alguna forma, no salgan solo, digamos, mal parados de ese pacto el Paris Saint Germain. Es decir, la llamada tenía como objetivo el hacerle ver a Mbappé lo importante que es que su salida se produzca en unos términos mínimamente razonables para el Paris Saint Germain porque a Mbappé le va a interesar en el futuro tener las puertas abiertas del Paris Saint Germain, no deja de ser Francia su país, París su ciudad, no deja de ser una posibilidad, aunque yo creo que muy remota, ¿no? Que a Mbappé no le vaya bien en el Real Madrid o que no esté feliz y que quiera salir, ¿no? Y volver al Paris Saint Germain. Entonces, esta persona, que no es un intermediario como tal, ¿no? No es un intermediario, sino que es una persona de alto nivel, no porque los intermediarios no sean de alto nivel, a ver si me entendéis, sino que no cumple la función de intermediario, a eso me refiero, ¿no? Bueno, pues esta persona lo que le hizo llegar a Mbappé es que sea un poco razonable en su salida, que entienda la posición del Paris Saint Germain, que el proyecto del Paris Saint Germain ha girado deportiva, económica y a nivel de marketing en torno a su figura y que su salida del Paris Saint Germain es un palo ya suficientemente duro como para que además exista la posibilidad de que se vaya totalmente libre. Que eso al Paris Saint Germain le destrozaría financieramente, pero también en cuanto a imagen, en cuanto a prestigio, en cuanto a todo, ¿no? Entonces lo que le piden es que ya que ellos van a ser generosos, que también él lo sea mínimamente, ¿no? Eso es lo que le transmitió esta persona. Le dijo que además, bueno, siguiendo su hermano en el Paris Saint Germain, que una salida muy abrupta, una salida que se produzca en malos términos, también puede afectar de alguna manera a su hermano, que los focos se van a centrar en su hermano y que eso tampoco es óptimo. Y en definitiva, lo que le hizo llegar este jueves a esta persona es, bueno, pues que valore la importancia que él tiene y ha tenido para el Paris Saint Germain, para Francia, para París, y que se deje las puertas abiertas para el futuro, ¿no? Haciendo una salida un poco más generosa de los términos en los que se está planteando. Mbappé, por lo que me dicen, se limitó a escuchar la mayor parte del tiempo, pero también le hizo saber a esta persona que no estaba nada contento por las formas que estaba utilizando el Paris Saint Germain, que él no entendía esas formas, que no entendía esas filtraciones, esos ultimatums públicos, esa dureza de Alkelaifi, que no la entendía, ¿no? Y que eso también, lógicamente, estaba afectando absolutamente todo. Le hizo saber que su ciclo en París estaba rematado, que él no quería continuar, que otra cosa es que no lo pueda manifestar en público, lógicamente, pero que su ciclo estaba completamente terminado, que por eso había manifestado en diversas cartas que no quería renovar, pero la mayor parte del tiempo, como digo, se limitó a escuchar. Yo no sé qué efecto ha causado las palabras de esta persona en Mbappé, no lo sé, ¿vale? Lo que sí sé es que, es que, bueno, si por algo se está distinguiendo Mbappé, sobre todo este último año, es en la firmeza, ¿no? En la firmeza de su planteamiento y que seguramente ya está en un escenario en el que el PSG no se imaginaba. El PSG no se imaginaba teniendo que estar ablandando sus condiciones para conseguir que salga dejando una compensación económica, ¿no? Que, como digo, para el PSG es fundamental. Es que aquí la película para el PSG puede ser pagarle 212 millones a un tío que se te va libre al Real Madrid. Es que ese escenario es tan terrorífico que la capacidad que tiene el PSG de moverse de su posición y aceptar las condiciones de Mbappé es tremenda. Porque el peor escenario, el más apocalíptico, es el de los 212 millones que le pagan Mbappé el último año sin que renueve. Ese es el escenario más apocalíptico y del que os dije que, desde luego, Qatar no aceptaba. Que Qatar, al que Leifert, le ha dejado la orden clara de que ese escenario no se puede dar. Ahora, quieren conseguir el mejor acuerdo posible, ¿no? Dentro de su posición de precariedad, de debilidad, quieren salir en las mejores condiciones posibles. Un tema que os añado, pero que ya os he comentado otras veces, pero os doy un dato adicional, todo esto se está retrasando también porque los planes del PSG que eran Ken y Bernardo Silva no han salido como se esperaba. Especialmente doloroso, por cierto, el de Bernardo Silva. La oferta del PSG según me dice era de 24 millones netos más variables, más bonus. Y Bernardo Silva estaba bastante por la labor de ir y en último momento se echó para atrás. Todo esto ha retrasado el plan. Hoy creo que ya han presentado a Dembélé, han anunciado a Dembélé, a Gonzalo Ramos el otro día, queda a Colomboani, pero todo esto también va en la misma línea. Así que, bueno, toca seguir esperando, pero evidentemente la cosa cada vez pues va pintando más en la dirección que ya todos conocemos. Así que sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.